¿Qué tal si nos vamos con otra casa? Este señor es un milagro de esos que uno dice ¿Nos va a ofrecer lo mismo de siempre? No, nos sorprendió. Y lo nos sorprendió en Medellín. Nos silenció totalmente. Llegó vestido de charro, como si nada. Y de pronto empezó a cantar nada charro, no. Unas cosas buenísimas. Señoras y señores, con ustedes el cantante lírico, John Ardila. Yo entré vestido de mariachi inicialmente porque es mi trabajo actual. John, ¿por qué bien es tan aburrido? Llevo 25 años tocando en un mariachi guitarra y esta es la hora de mostrar mi talento. Para ellos fue una gran sorpresa que yo saliera vestido de mariachi, me quitara las prendas, algunas prendas y ya empezar a cantar música lírica. Es un script. El momento más emotivo para mí durante la presentación es cuando el público se puso de pie. ¡Qué vozarrón! Un personaje ahí caminando medio cabizbajo cuando entró, vestido de mariachi. Y de repente te vas como medio empelotando y sales con esta voz. Yo me quedé como que no lo podía creer. He estado atrás parado en el mariachi siempre tocando la guitarra, pero yo creo que ya es el momento. Entonces la reacción de Alejandra fue... ¿Quién es el manager de eso? Carlos Julio Gaviria. Carlos Julio, usted es un bruto. Este señor tiene que estar al frente siempre. Bueno, el director del mariachi, él lo asumió muy bien. Somos grandes amigos, no hay ningún problema con eso. Para mí es un no. ¿De qué? Me pareció que lo decía en serio. No veo la hora de que estés en Bogotá. Felicitaciones. La preparación para la segunda ronda es una ópera. Los invito a que disfruten de esta gran romanza. Una furtiva lágrima para ustedes de todo corazón. Espero que la disfruten. Una furtiva lágrima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y si Carlos Julio, tu manager que nos está viendo y que le mandamos saludos, quiere ahora en adelante comisión sobre tus contratos que hable conmigo, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!